Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy traigo para ustedes mi rutina de cejas. Es muy sencilla, pero me la han pedido muchísimo, así que si quieres saber cómo lo hago, quédate viendo este video. ¿Cómo se debe de hacer? Debe de iniciar tu ceja donde empieza tu nariz. Debe ser el punto más alto en tu pupila y debe de terminar justo en el ángulo donde termina tu ojo. Ya que tengo el diseño de mi ceja, que el mío simplemente es seguir la línea natural, lo que voy a hacer es limpiar mi ceja. Con limpiarla me refiero a que voy a eliminar todo el exceso de pelitos que no quiero. Así que con la ayuda de un cepillito para cejas y de unas tijeritas lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es cepillar toda mi ceja hacia arriba y todo el exceso de pelitos los voy a cortar. Eso es para que mi ceja no se haga tan rebelde a la hora de pintarla y de acomodarla. Gracias por ver el video. Después de esto me voy a ayudar de unas pinzitas saca ceja y lo que voy a hacer es eliminar todos los pelitos que tengo debajo de la ceja, en medio de la ceja y arriba de la ceja. Gracias por ver el video. Una vez que mi ceja está limpia el siguiente paso es pintarla. Yo me voy a ayudar del kit de cejas ELF que es el que estoy usando en estos momentos y también de un pincelito muy delgado que es para delinear la ceja. Lo que voy a hacer primero es hacer una línea al inicio de mi ceja y bueno voy a empezar a delinear toda mi ceja y a rellenar todos los espacios que se vean no tan llenos de pelitos. Entonces me explico, lo que quiero es rellenar. En lo personal a mi no me gusta marcar ninguna línea o forma al inicio de mi ceja. Simplemente con la línea que marqué al inicio voy a tratar de difuminar hacia arriba para llenar de color y rellenar. Más no marcar alguna forma porque me gusta que mis cejas se vean algo naturales y no tan marcadas y toscas. Más no marcar alguna forma porque me gusta que mis cejas se vean no tan llenos de pelitos. Si veo que he puesto demasiada cantidad y se me hace que la sombra se vea muy marcada, lo que voy a hacer es difuminarla con el cepillito. Ya que logré la forma que quise y rellené todos los espacios, lo único que voy a hacer es utilizar este gel de Maybelline que es especial para las cejas. Tiene muy poquito color pero lo que me ayuda es en que mis cejas no se muevan y permanezcan así durante todo el día. Y básicamente es todo, es muy sencillo pero así es como a mí me está gustando pintar mis cejas en este momento. Así que espero que les haya gustado mucho este video, no olviden dar like y nos vemos muy pronto, los quiero. Gracias por ver el video.